Después de haber pasado muchos, muchos meses completamente alejada de las redes sociales y de la vida pública en general, la actriz Daniela Castro reapareció en sus cuentas oficiales. Daniela lo hizo únicamente para poder despedirse de su tío, el músico y compositor Arturo Castro, miembro y fundador de la famosa agrupación Los Hermanos Castro. Lamentablemente Arturo perdió la vida hace un par de días, dejándole a toda su familia una tristeza enorme. La que fue la mala de exitosas telenovelas de Televisa, quiso dedicarle unas muy emotivas palabras a su tío a través de su cuenta oficial de Instagram. A pesar de que Daniela Castro no es muy activa en esta red social, ella cuenta con cerca de medio millón de seguidores. La intérprete de 54 años de edad escribió, ayer ascendió un ser amado y maestro de vida, tío Arturo. Tomó de la mano a la familia Castro, para el mejor camino de luz. Papito amado Javier, te amo con toda mi alma y gracias porque eres un gran pilar y ejemplo para esta familia. Te amo por siempre, Daniela. La actriz no fue el único miembro de su familia que reaccionó a esta triste noticia en redes sociales. Su hija Danca, quien actualmente está grabando la exitosa telenovela que le pasa a mi familia, quiso también dedicarle unas palabras para su tío Arturo. A través de su cuenta oficial, ella escribió, Querido tío Arturo, el día de ayer ascendiste y volaste como el maravilloso ángel que eres. Hasta siempre te amaremos por siempre. Inmediatamente, tanto en la cuenta de Daniela como en el de su hija, los mensajes de apoyo y condolencias no se hicieron esperar. Entre las decenas y decenas de comentarios que recibieron, se pueden leer algunos que dicen, que Dios les dé la fortaleza en estos momentos. Espero que pronto superen esta gran pérdida. Fueron tantos los comentarios que recibió que Daniela Castro no tardó en agradecer el apoyo, escribiéndole a sus queridos seguidores. Gracias por todos sus hermosos comentarios. La última aparición de Daniela Castro en redes sociales data del 12 de diciembre del 2019. En esa ocasión, ella había subido un video haciendo una invitación para que asistieran al bazar de beneficio de Daniela Castro. Recordemos que en el año 2018, Daniela Castro se encontraba en un momento cumbre de su carrera. Ella gozaba de muchísimos éxitos en la televisión. Lamentablemente, la actriz tuvo que parar sus actividades, tras verse implicada en un incidente sucedido en Texas. Dentro del territorio de Estados Unidos, Daniela Castro fue señalada de aparentemente llevarse unas cosas sin pagar en una tienda departamental de ropa de lujo. Este escándalo fue muy sonado en todo el medio de la farándula. Afortunadamente, meses después, ella fue declarada inocente. Lo malo fue que después de ese momento, otras cosas también empezaron a suceder, por lo que la carrera de Daniela se vio algo estancada. Daniela se ausentó de la vida pública hasta este momento. Y aunque muchos de sus seguidores se encuentran con mucha emoción, especulando que tal vez muy pronto Daniela Castro regrese a los foros, otros usuarios han llegado a mencionar que su carrera se acabó por completo. Este fue El Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.